Gracias por esta nota que me permite invitarlos a participar de un encuentro para adultos, contar cuentos, jugar un rato en Expresión Raíz el día miércoles a las 21 horas. Los invito a brindar con cuentos y un maridaje para seguir jugando con la narración oral que es lo que a mí me enamora y vengo desde Bahía Blanca donde estuve con Ángela Cuellar que es la responsable de que yo esté aquí en esta ciudad maravillosa de Viedma. Estuvimos participando en la Feria del Libro y mi intención es que podamos compartir cuentos desde el punto de vista del amor y algunas otras hierbas. La palabra me ha llevado por muchos lugares hermosos como este, países que eran ignotos, desconocidos, pero que abrieron sus puertas a partir de la narración. Escribo, escribo e incursionado en poesía, en rescate de patrimonio. Y decirles que con Argentina yo tengo un vínculo de muchos años, le debo muchas cosas a Argentina, particularmente en el arte. Así es que desde mi pueblo Coltauco, una voz mapudungún que significa agua de renacuajo, un punto en el mapa, que somos apenas 18.000 habitantes, quiero abrazarlos y contarles mis aventuras.